Hola amigos, el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, donde la tecnología está al alcance de tu bolsillo. Y es que en Grupo CF, a partir de hoy y hasta el sábado 24 de agosto, tendremos super promociones en todo el equipo de cómputo, consumibles y todos sus accesorios. Tenemos el 10% en mochilas, fundos y portafolios. Programas básicos y antivirus instalados, garantía de un año. Así que ¿qué esperas? Visítanos en tu sucursal, Constitución número 127. Y recuerda, Grupo CF es lo mejor.